Hola a todos, yo soy Catalina Natasha en una entrevista más para Alto Peinado. En esta ocasión me encuentro con Oscar, quien es el Director Nacional de Educación de Schwarzkopf. Lo dije bien ya, ¿verdad? Por fin. Oye, platícanos, ¿cuál ha sido el proceso de ustedes en México y Latinoamérica? Yo sé que eres nada más de México, pero supongo que Latinoamérica, vaya, todo el mundo tiene que estar en el mismo canal cuando traen una nueva colección, en este caso, Dusted Rouge. ¿Cuál fue el proceso por el que tuvo que pasar Schwarzkopf México para traer Dusted Rouge? Bueno, todo es principalmente ahora en Latinoamérica, se maneja de manera regional, entonces es mucho más sencillo tener para toda Latinoamérica los mismos lanzamientos. Entonces tenemos ese equilibrio de productos, de portafolio de ellos, entonces tenemos de manera más global toda la información y todos los lanzamientos en todas las regiones. Claro, y ahora, cuando esta colección iba a llegar a México, ¿cómo preparan ustedes a la clientela, a sus posibles colaboradores, cómo funciona ese proceso? Redes sociales es lo de hoy, todo lo digital es el medio que tenemos para poder llegar a todos los clientes, sea cliente final, sea peluquero, para poder tener mucho más alcance, los medios digitales son increíbles, ¿no? Entonces creo que es la manera en la que vamos a poder tener mucho más cercanía con ellos. Ahora que mencionas entonces, Oscar, lo de las redes sociales, los medios digitales, que es muy importante, ¿cómo le hacían antes? ¿Cómo eran las campañas masivas antes? Ahorita es más sencillo, supongo, porque ustedes lo transmiten todo a través del internet, pero antes, impreso, radio, tele, qué sé yo, ¿cómo le hacían? Periódicos, etc. Bueno, te puedo hablar del movimiento en México, fue un poco underground, o sea, un poco por debajo y poco a poco, debido a que no te dan tampoco las marcas un presupuesto que no se acabe nunca, ¿no? Entonces, son medios caros, ¿sí? Es mucho más sencillo ahora. Es muy importante los medios impresos, porque la documentación siempre, como el peluquero mexicano todavía no tiene esa transición hacia lo digital, siempre les va a gustar mucho ver. Claro, y a la gente le gusta poder ojear, poder detenerse y verlo, y quizás llevárselo consigo mismo, ¿no? Haciendo cosas de muy buena calidad, menos materiales, de mejor calidad, con mucho más contenido. ¿Cuál fue su... cómo se involucraron ustedes entonces con Dusted Rouge? ¿Cómo se lo enseñan a todas las marcas que están asociadas con Schwarzkopf, al igual que sus alumnos? Bueno, es todo un proceso. Se hacen estudios de mercado para ver qué es lo que está en tendencia, después se genera esta co-creación que tiene Jean-Philippe y Leslie Jenison en esta ocasión con Dusted Rouge, para crear una colección basada en las necesidades de los peluqueros, ¿no? Entonces se toma un elemento muy importante de la peluquería como es Jean-Philippe, que es especialista en hacer colores rojos, y el ícono total de la tendencia en color que es Leslie Jenison. Entonces al juntarse y recibir todo lo que son los estudios de mercado, crean esta colección. Después generamos los desfiles para hacer la presentación, se generan formaciones, porque además no solo es el color, es todo un 360 grados de herramientas, de materiales, de cursos, hacer este tipo de... Capacitación, talleres... Exacto. Entonces todo va enfocado a 360 grados para el cliente. ¿Dónde, para aquellos que quieran aprender sobre nuevas tendencias, como ser asociados de Schwarzkopf, ¿dónde podemos entonces asistir a sus cursos, a sus talleres, a sus clases? Claro. Tenemos un estudio técnico ubicado en la Colonia del Valle, en Torres Adaliza 634. Ahí tenemos el hogar donde preparamos las modelos, donde generamos los cursos, pero sobre todo es muy importante que nos contacten a través de Facebook, nuestra página de Schwarzkopf Professional México, para que podamos ser clientes y visitarlos y tener toda la información. Ustedes también entonces llevan su conocimiento a otros lugares que los contraten, ¿no? Realmente lo que hacemos es estar en todo el país y es por distribuidores en cada ciudad, entonces ellos generan formación para sus propias ciudades. Muy bien. Muchas felicidades, Oscar, entonces, por esta nueva colección que se ve padrísima. Las redes sociales de Schwarzkopf, así tal cual, ¿cómo lo vemos? Schwarzkopf Professional México en Facebook, Schwarzkopf Pro México en Instagram. Perfecto. Muchas gracias, Oscar, y felicidades. Este fue Oscar, quien es el Director Nacional de Educación de Schwarzkopf México. Gracias. Listo.